Para qué ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente La vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme Respeto a lo nuestro Ya todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te pueda importar ya mi vida Si sabes que tengo otro amor? Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Y ya para qué? Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar El amor otra vez Música Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva Ya para qué Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Música Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Música Dios te ayude a encontrar El amor otra vez Música 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 Música